Muchas gracias Orlando y Eduardo. Eduardo por esa distinción especial que le hizo a la Unión Liberal Cubana, cosa que me sorprendió. No porque sea algo impropio, sino porque era algo distante. Bueno, ¿se oye bien? Sí, ahora se oye mejor. Me voy a acercar la voz. Señor Algarresta, ¿usted está sordo o usted me puede oír? Las raíces torcidas de América Latina es un libro que se publicó hace unos cuantos años y que se reedita ahora por planeta con una revisión general del libro en el que yo abordo lo que me parece que es el tema esencial de América Latina. Es decir, ¿por qué nos va tan mal? ¿Por qué América Latina es el rincón del mundo occidental menos desarrollado, más inestable y con más dificultades? Cuando empecé a escribir este libro, que por cierto fue una serie de conferencias que me pidió una universidad en Centroamérica y en Perú, dos universidades. Yo tenía la idea de que se trataba de un problema cultural y un problema histórico, pero tenía que buscar esas informaciones para poder demostrar lo que me parecía que era lo que ocurría. El libro se divide en ocho capítulos. El primero de ellos intenta responder por qué los latinoamericanos tenemos un problema que no tienen, por ejemplo, los norteamericanos, que es un problema con la vinculación emocional a Europa. Ustedes saben que, por ejemplo, la OTAN. La OTAN pertenece a todos los países de Europa, Canadá y Estados Unidos. Estados Unidos es el que funda la OTAN. Pero en el Departamento de Estado existía un departamento que era precisamente toda Europa, Canadá y, por supuesto, esto era el Departamento de Estado norteamericano. Bueno, ¿por qué los norteamericanos tenían esa, digamos, esa vinculación emocional a las raíces europeas y nosotros no? Bueno, yo creo que hay un debate muy importante que nos honra de alguna manera. Ocurrido en el siglo XVI, cuando el padre de las casas se acerca a Carlos V y le plantea los crímenes terribles que ocurren contra los indios en América. Y el emperador manda detener todas las acciones que se están haciendo en el continente americano hasta no dirimir esa cuestión. Hay un debate entre las casas, que es un sevillano realmente muy notable y muy vinculado emocionalmente a la causa de los indios, y otro andaluz, cordobés en este caso, que es el padre Sepúlveda. No el padre, porque no era realmente, tuvo órdenes religiosas, pero fue un verdadero humanista. Sepúlveda, que era más culto que las casas, hablaba, por supuesto, el griego, el hebreo, era un verdadero humanista, pero nunca había ido a América. Y a él le tocó defender la causa de la conquista. Entonces se produjo un debate muy interesante, que el hecho de que existiera en Valladolid, que fue donde se dio el debate, por una parte es un fenómeno muy importante, pero por otro es un fenómeno debilitante. ¿Por qué? Porque cuando se lleva a la cuestión moral el derecho que tenían los españoles a conquistar, o los portugueses a conquistar el nuevo mundo, ahí empieza un tema que no existe en el mundo anglosajón. El mundo anglosajón sencillamente se produjo la conquista y la colonización y el mundo anglosajón no tenía esos remilgos que había en la porción hispana o ibérica del debate. Se establecen las causas justas, lo que se llaman las causas justas para la conquista. Son siete causas justas. Y entre ellas, dos muy interesantes, porque provienen de falsedades. Una de ellas es la suposición de que todo ese continente estaba bien donado a España y a Portugal porque, de acuerdo con la tradición, existía el derecho a donar los territorios por parte de los príncipes, siempre y cuando tuvieran la autorización del vicario de Dios en la tierra, que era el Papa. Pero resulta que eso está fundado en una mentira. El documento de la donación es un documento apócrifo, un documento falso. Se sabe desde el siglo XV que es un documento falso y, sin embargo, se utiliza. Y se utiliza, además, otro presupuesto emocional o presupuesto moral y espiritual que también es falso, que es la carta... Porque, fíjense ustedes en qué se basaban. Por eso decía que es un debate que existe en el mundo ibérico, pero no existe en el mundo anglosajón. Basado en realmente el derecho que tenía España o tenía Portugal a la conquista. Hay un elemento básico que es que en el Nuevo Testamento se dice, supuestamente se dice, ir y predicar la palabra de Dios donde sea posible. Basado en esas palabras, que son siete u ocho palabras en el Nuevo Testamento, que aparecen en uno de los evangelistas, es que se fundamenta todo el derecho de predicar a los infieles la palabra, supuestamente la palabra de Dios o la palabra de Jesús. Pero eso que venía dicho era dicho a Pedro. Es decir, cómo Pedro transmite a los demás, obispos de Roma, esa facultad que supuestamente le había otorgado Jesús. Bueno, aparentemente hay una carta de Pedro al obispo Clemencio, pero resulta que esa carta también es falsa. No es verdad. No existió esa carta. Es una carta posterior, escrita 200 años después de supuestamente haberse editado por primera vez. De manera que los fundamentos eran muy débiles. Y el primer capítulo del libro es para explicar los fundamentos débiles y el hecho de que existiera ese debate, que me parece que es un debate muy interesante. El segundo capítulo plantea algo que llega hasta nuestros días. Cuando nosotros vemos que ante un golpe militar la reacción de nuestros pueblos es o de indiferencia o de apoyo, es realmente extraño por qué el 65% de los venezolanos estuvieron de acuerdo con el intento de golpe de Hugo Chávez en 1992. Y por qué en ese mismo año en la misma proporción, el 65% de los peruanos apoyaron a Fujimori cuando demolió todo el aparato institucional del país y dio una especie de golpe militar. Bueno. Eso es la consecuencia de que nosotros nunca hemos estado conformes con el Estado que segregamos. Pero ese fenómeno empezó a ocurrir en la conquista y colonización. ¿Por qué? Porque los españoles que se trasladaron a América en el siglo XVI, que no fueron muchos, fueron 25.000 más o menos. Lo cual es interesantísimo. Más adelante cuando hablemos del sexo hay un autor que es un autor español de origen cubano, por cierto, escribió un libro que se llama Pícaras Indias que dice que el instrumento de la conquista no fue la espada sino el pene. Porque 25.000 españoles consiguieron de alguna manera controlar a que se calculan 25 o 30 millones de personas y eso lo hicieron mediante una mezcla furiosa con las mujeres de básicamente las mujeres de India, ¿no? Bueno los españoles no se sentían conformes porque los españoles se sentían estafados por la corona si había una ¿por qué se sentían estafados por la corona? Bueno, porque no les cumplían no les cumplieron a Colón no le cumplieron Hernán Cortés terminó Hernán Cortés después de conquistar México terminó sus días en Europa bastante pobre a pesar de que de haber tenido ciertos privilegios y los privilegios de 25 los impuestos de 25 mil indios eso se acabó en su momento Colón las capitulaciones que se establecieron con Colón no fueron cumplidas y no fueron cumplidas porque entre otras razones porque tuvo demasiado éxito es decir el territorio no se suponía que fuera un territorio nuevo pero las capitulaciones firmadas por por los reyes de Castilla o por la reina de Castilla con Colón si se establecía un tipo de privilegio y un tipo de beneficio que realmente después no pudo tener quiere decir esto que con cada uno de los conquistadores españoles hubo grandes dificultades con Pizarro bueno Pizarro terminó muerto por Almagro Almagro Segundo pero en general lo que pasó fue eso pero los criollos es decir los hijos de aquellos españoles eran vistos también con gran temor por parte de la de la corona española que no les permitía ascender dentro de la burocracia eso lo que potenció fue una desconfianza por parte de la corona por una parte y por otra parte por parte de los criollos si eso ocurría con los españoles y ocurría con los criollos imagínense ustedes lo que sucedería con los mestizos los indios y en su momento con los esclavos negros quiere decir que el estado segregado por supuestamente por los propios latinoamericanos nunca fue algo que cuadrara los intereses de los latinoamericanos ni siquiera la república la república empezaron a hacer las mismas cosas que habían aprendido lógicamente a lo largo de la de la colonización entonces ya llegaremos en su momento a eso pero ocurrió lo mismo no hubo un estado a la medida un estado donde hubiera autogobierno donde hubiera donde hubiera estado libremente segregado por la propia naturaleza de de la de esa sociedad sino era una cosa impuesta y falsa el tercer capítulo la esclavitud los negros padecieron todo lo que uno se puede imaginar que padecieron los negros hay dos historias interesantes que no las cuento en el libro después de en 1820 y tantos los ingleses les imponen a los españoles y les compran los derechos a la los derechos de 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 traer a los negros no podían traer a los negros y les pagan 400 mil libras de esta línea que en esa época era mucho dinero para que cancelaran el tráfico de esclavos lo siguieron practicando en 1870 llega el último barco de esclavos a Cuba y por cierto llega a un territorio que ya ha sido conquistado en 1870 recuerden que la guerra empezó en el 68 en 1870 ya ese el territorio donde llegan esos esclavos había sido liberado por los por los bombices y entonces aquellos pobres tipos que llegan en un barco que no saben a donde van generalmente morían entre el 30 y el 40% de de los esclavos en el camino de pronto le ponen un machete en la mano y le dicen viva Cuba libre que podría entender esa pobre criatura de de realmente del lío en el que se estaba metiendo pero muchos de ellos pues participaron y fueron absorbidos por la sociedad cubana el hecho de que un porcentaje muy importante hay un momento en la colonización a principios del siglo 19 en que es mayor la población de negros libertos y mulatos que la población blanca en ese momento es que se produce además la independencia de Haití y llegan a Cuba huyendo despavoridos unos cuantos miles de mulatos haitianos que venían huyendo desde la revolución negra haitiana entonces había un gran temor y el temor generó la actitud de blanca que es una actitud muy española de alguna manera de blanquear a la sociedad cubana para evitar que fuera una mayoría de personas de color en un país donde una sociedad como la cubana o en la brasilera que es muy parecida la estratificación es muy parecida que no que una parte tan sustancial de la población no se pueda integrar de una manera definitiva es complicado y es y es una de las razones de del atraso uno podría pensar pero bueno en Estados Unidos ocurrió una cosa parecida ocurrió una cosa parecida pero al mismo tiempo diferente porque en primer lugar la la esclavitud en Cuba duró hasta 1878 y en Estados Unidos hasta 1876 y en Estados Unidos hasta 1864 o sea que hay una generación de diferencia y además hay una guerra civil que como ustedes conocen perfectamente que provocó la libertad de los de los esclavos negros pero no solo no solo es ese tema cuando se contrasta donde hubo una mayor barbarie en el trato a los esclavos negros no dependía de la cultura dependía del cultivo donde el cultivo era la caña de azúcar el maltrato era terrible los hacendados cubanos por ejemplo y los hacendados brasileños calculaban entre 5 y 6 años la vida útil de los esclavos pero la vida útil era la única que tenían ellos no tenían otra y se morían y los reemplazaban en la necesidad del reemplazo venía cada 5 o 6 años y por las piezas que ellos importaban eso quiere decir que me acuerdo que Levi Marrero el historiador cubano me decía que los cubanos pagaban con creces el horror de lo que fue la esclavitud y el millón de personas que fueron triturados en los cañaverales bueno según Hugh Thomas hay 2 millones de personas Hugh Thomas tiene un libro sobre la esclavitud muy interesante 2 millones de personas que pasan al Caribe de los cuales muchos van a parar a Cuba 4 millones que van a parar a Brasil a Estados Unidos medio millón y el resto dispersos por distintas por distintas partes eso tuvo una un costo moral muy grande y además creó unos lazos sociales complicados dentro de la sociedad cubana y de la sociedad latinoamericana en general porque prohibirles a los a las personas negras que desempeñaran ciertos cargos eso duró hasta la república el último episodio grave fue la guerra de 1912 que fue un episodio terrible donde el ejército cubano mató entre 3 y 6 mil personas negras el general Montiagudo que se habían revelado porque querían crear un partido de personas de color y no se les permitió y se revelaron pero los excesos del ejército fueron realmente tremendos no hubo el primer obispo negro cubano lo acaban de nombrar ahora nunca ha habido nunca ha habido hasta ahora hasta hace recientemente muy poquitos muy pocos días o semanas no había habido un obispo un obispo negro en Cuba el cuarto capítulo bueno hay una cosa que si quiero mencionar se creó un sistema de castas con los blancos europeos a la cabeza y al menos con 16 diferentes algunos con nombres tan curiosos como las mezclas como pelusa tenta en el aire y no te entiendo ahí no te entiendo me imagino que es una especie de desesperación de que cosa era aquello que tenía delante no los criados domésticos eran mejor tratados los que recogían algodón tenían una vida más larga que los dedicados a las cañas o a las minas y los hacendados cubanos calculaban fríamente yo creo que eso es algo realmente grave en la composición de la sociedad cubana calculaban muy fríamente el reemplazo de las dotaciones de negros la norma era que las mujeres servían en los prostíbulos y los hombres los dueños de las esclavas recibían eran los chulos recibían el dinero de esas de esas prostitutas negras y los los esclavos trabajaban entre 19 y 20 horas al día para poder servir a esa contabilidad que le asignaba a los a los a los a los negros un costo de reemplazo que eran 250 250 pesos más o menos de la época el objetivo de blanquear al país fue un reclamo de los políticos blancos desde principios del 19 cuando las revueltas haitianas volcaron a miles de mulatos y algunos blancos en territorio cubano esas revueltas haitianas tuvieron algunas algunos beneficios para los cubanos cubanos se beneficiaron de dos cosas en primer lugar la gente que llegó a Santiago de Cuba básicamente eran gente eran mulatos pero eran mulatos libertos que habían pasado por la formación francesa y llevaron el teatro de Moliere las joyerías el primer piano de cola que llegó a Cuba llegó precisamente en una goleta en una goleta haitiana y fue un de alguna forma algo positivo de la misma manera que el que aprendieron los cubanos a cultivar el café de manos de aquellos cafeteros haitianos habían aprendido a cultivar el tabaco de manos de los canarios que habían venido de de Jamaica después de la conquista inglesa es decir cada 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 conquista producía un beneficio o cada ejemplo cada conmoción demográfica producía un beneficio para los cubanos en una obra como como esta dedicada a rastrear el origen de nuestra conducta no puede excluirse el papel de Grecia en los hábitos sexuales de España y América Latina las mujeres contaban muy poco entre los griegos las esposas las amantes y las etairas los adolescentes eran amados por los varones Platón en el banquete pone en boca de los comensales la defensa de la conducta homosexual Aristófanes en este banquete supuestamente habla de un tercer sexo que son los andróginos en Grecia existía el batallón el batallón sagrado de Tebas formado por parejas homosexuales que peleaban con fiereza existía el lesbianismo los versos de Zafo en la isla de Lesbos lo confirma y acaso era frecuente en los gineseos pero los varones los gineseos eran las zonas de las casas dedicadas a la vida de las mujeres las mujeres se reunían en los gineseos pero no se hablaba del tema el divorcio solo estaba al alcance de los varones bastaba con que lo desearan y lo dijeran y era obligatorio por parte de los hombres era obligatorio divorciarse si las mujeres cometían adulterio en el mundo romano romano la mujer tenía muchas más prerrogativas bueno esto tiene que ver con que la mitad del género humano en la en la conquista y colonización en los pueblos que descienden del mundo español y portugués tenían unas dificultades muy grandes para integrarse en el mundo romano la mujer tenía más prerrogativas podían poseer y disponer de propiedades los hijos e hijas habidos fuera del matrimonio podían heredar lo de los hijos era grave sobre todo en Grecia si la persona no quería al hijo sencillamente lo rechazaba y lo dejaba vivo en un rincón de era una son unas ciudades que tenían un gran problema con la basura y con las moscas por eso las moscas es un tema recurrente en el en el teatro griego y lo que hacen es dejan los niños ahí y los niños se los comen los animales desaparecen pero los romanos tienen un trato distinto los romanos penalizan esa esa ese infanticidio y establecen un tipo de matrimonio que se parece mucho al nuestro en el matrimonio nuestro se casa la pareja frente a un cura y se intercambian anillos y al final hay un beso pero todo eso venía del matrimonio del matrimonio romano continúa la tradición pederasta de los griegos los romanos solían sodomizar a los esclavos a los esclavos jóvenes el varón activo no era censurable eso llega hasta nuestros días en América Latina es decir el varón que tiene una actitud activa en la pareja no es censurable se desprecia al homosexual pasivo o a la persona penetrada calificado de impúdico o catamite que era como le llamaban una cosa interesante las caricias dentro del matrimonio las caricias íntimas se producían con la mano izquierda que era la mano siniestra y no había relaciones tú que has leído el libro no sé si llegaste no has llegado a esa parte no había relaciones bucogenitales de el hombre hacia la mujer porque para los romanos les parecía realmente atroz que se produjera un tipo de de contacto de esa naturaleza sin embargo si había relaciones orogenitales de la mujer hacia el hombre el divorcio era fácil muy fácil por las dos partes incluso si la pareja una de las causales del divorcio en Roma era que se había enfermado el cónyuge imagínense ustedes si esto se hubiera llegado a nuestros días mi mujer me hubiera dejado ya hace rato cuando los visigodos irrumpen en España traen costumbres más machistas aún y popularizan los duelos por honor que pasan al teatro y el teatro se convierte en el depositario de esas tradiciones pero el cristianismo significó el mayor retroceso para las mujeres la tradición judeocristiana establecía que la mujer era una fuente de pecado incluso se llevó a plantear en alguno de los concilios cristianos la interrupción de todo trato sexual con las mujeres porque si Dios quería que la especie prosperara iba a generar algún tipo de solución mágica al problema para que no hubiera para que no fuera necesaria la cópula que era algo que les parecía terrible se culpaba a las mujeres de tantas desgracias que se calcula que en el siglo 15 y 16 fueron quemadas más de 100.000 mujeres acusadas de brujería casi todas en Alemania por cierto Juan Pablo II que es nuestro papa más reciente condenó la lujuria incluso dentro del matrimonio y me acuerdo una frase muy buena en el diario 16 en Madrid que decía hombre la lujuria dentro del matrimonio no es pecado es milagro en América las jóvenes españoles o los jóvenes españoles copulaban como conejos hay un personaje en Camagüey que tiene vasco por callo 200 hijos o sea que lo más probable es que tú tengas algún 200 hijos además una cosa muy interesante porque una de las de las crónicas de la conquista de México hay dos crónicas deliciosas una de las de las de las crónicas de la conquista de México dice que cuando los españoles llegaron a Tenochtitlán encontraron que Moctezuma Moctezuma dos Moctezuma uno era el abuelo Moctezuma dos que era el rey tenía 300 mujeres embarazadas simultáneamente y entonces averiguaron que era algo que pasaba y descubrieron que el tipo lo que hacía era que tomaba chocolate y entonces empezaron a tomar chocolate los españoles y lo único que comunica la crónica es que lo que cuentan es que hubo una una enorme un enorme problema con la digestión porque no había realmente el chocolate no tenía esos efectos que suponían ellos que tenían pero tenían otros que eran muy graves para la digestión lo que dicen es se reporta un severo estreñimiento bueno el más importante de todos los capítulos el más es la economía que nació torcida ¿por qué nace torcida la economía? el gran debate latinoamericano tiene que ver con las empresas que corresponden al Estado y las que deben permanecer en el sector privado a un porcentaje grande de los latinoamericanos les molesta que algunas empresas se privaticen y los empresarios se enriquezcan especialmente si son extranjeros los empresarios no son respetados ni queridos porque han hecho su dinero por medio de sobornos y de coimas eso es una cosa muy grave los empresarios enriquecen a los políticos y viceversa los políticos enriquecen a los empresarios los latinoamericanos prefieren que los salarios y los precios esto es una una serie de encuestas que se han hecho que los salarios y los precios se fijen arbitrariamente por expertos y no por el mercado cada vez que se saca un micrófono a la calle y se le pregunta a la gente usted quiere que su salario lo fije un economista de Harvard o usted piensa que debe ser el mercado y dice no el mercado no porque es muy riesgoso el riesgo es algo que nosotros rechazamos en la cultura española y la cultura latinoamericana la historia económica de Murray Rothbard que yo les recomiendo que es una obra preciosa establece que el principal el primer el primer economista que existió fue Hesíodo en el siglo octavo antes de Cristo en un libro en un son 800 versos que se llaman los trabajos y los días Platón 300 años más tarde propone en la república un gobierno oligárquico dirigido por intelectuales pero Platón es el el apóstol del totalitarismo porque ese es el principio del totalitarismo es decir la idea de que debe dirigir un grupo de expertos no la afortunadamente el discípulo de Platón el principal discípulo de Platón que fue Aristóteles tenía una visión distinta y llegó a discutir esto con su maestro y quedó plasmado es decir para Platón la autoridad debía bajar de una de la cúpula hacia hacia la base para Aristóteles para Aristóteles debía subir debía ascender de la de la base hacia la hacia la cúpula y eso es una diferencia fundamental porque cuando uno establece que hay unas personas que tienen unas características determinadas que puede ser un partido político puede ser una ideología o pueden ser los sabios o pueden ser los ancianos que tienen el derecho a dirigir a la sociedad ahí estamos empezando el problema Aristóteles además defiende las virtudes del mercado y de la propiedad privada según Aristóteles la propiedad privada saca lo mejor de cada cual y la posibilidad de de tener recursos es lo que nos permite la caridad y lo que nos permite la generosidad mientras eso cuando eso no existe no hay posibilidad de que se produzca el fenómeno de la caridad o el fenómeno de la solidaridad hace falta para ser solidario hace falta tener recursos extraordinarios o extras y esos recursos solamente los tienen las personas que tienen acceso a ellos hay un personaje griego cretense realmente Zenón de Setia Zenón era de acuerdo con la descripción que se hace era un pelirrojo patizambo pequeñito que estableció una verdad que hasta nuestros días se debate cuando él llega de origen judío cuando él llega a Atenas predica en la puerta de Estoa Atenas era una ciudad murada y las puertas tenían distintos nombres había una que se llamaba Estoa y de ahí vienen los estoicos la gente que se reunía en la puerta de Estoa y Zenón plantea que los derechos de las personas y por eso tan importante en la historia del pensamiento no tenían que ver ni con la ciudad a la que se pertenecía o con la fratría a la que se estaba vinculado el derecho en Grecia podía beneficiar a las personas por dos caminos si uno pertenecía a una ciudad o si uno pertenecía a una cierta fratría quizás este hombre que no pertenecía a ninguna fratría y que no pertenecía a la ciudad porque pertenecía a Creta se dio cuenta de que esa era una gran limitación y planteó los derechos universales y los derechos naturales de ahí surge lo que llaman en los abogados el ius naturalismo es decir el derecho que tiene toda persona porque no ha sido otorgado por el Estado no ha sido otorgado por ningún grupo político no ha sido otorgado por ninguna persona ha sido otorgado supuestamente por Dios o por los dioses en esa época el estoicismo de alguna manera inyecta al cristianismo con estas ideas y el cristianismo se apodera del debate económico desde desde el siglo quinto o desde el siglo cuarto aproximadamente que empieza a tener vigencia dentro del mundo romano hasta el siglo quince dieciséis es decir hay un periodo de mil años en que el cristianismo determinará que es lo 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 justo y lo lo que es lo que es correcto o lo que no es correcto lo grave de esa pretensión del cristianismo es que está fundada básicamente en las ideas de Aristóteles que si bien es el fundador de alguna forma del pensamiento democrático al mismo tiempo tuvo grandes errores en materia económica por ejemplo él sí creía en el mercado y llegó a decir cosas como como que el precio de las cosas era una cuestión relativamente subjetiva que dependía de que cada cual lo que cada cual señalara pero también estableció que los intereses eran contrarios a los mejores valores del espíritu y que había que erradicar los intereses eso fue un grave problema para el desarrollo porque las personas que se enriquecían y que tenían el dinero hasta que un sacerdote precisamente en el siglo 14 estableció que el lucro cesante era algo que le hacía mucho daño a la economía porque no tenían la posibilidad de desarrollarse los pueblos que no tenían los que no utilizaban el dinero de una manera inteligente como aquellos pueblos que eran capaces de cobrar intereses por en el siglo 16 surgió la escuela de Salamanca esto es muy interesante porque es un descubrimiento austriaco los austriacos y Schumpeter que es el gran economista uno de los grandes economistas austriaco establece que realmente el pensamiento económico moderno surge en Salamanca pero los españoles no le prestan demasiada atención y que Martín de Aspilcueta es quien primero establece la relación entre la masa de dinero circulante y la inflación dando origen a una escuela de monetaristas que no existía hasta ese momento y por ahí aparecen Tomás de Mercado Francisco de Vitoria en el derecho Juan de Mariana en la economía que es un jesuita y los españoles en los siglos de la conquista y colonización sin embargo no dominan las artes financieras ahí vino un quiebre muy importante los bancos surgen esencialmente en Génova en el siglo XII los valencianos tienen poco después una práctica económica que con los con los bancos pero la la incapacidad para cobrar impuestos y luego un problema gravísimo que también tuvo la cultura española en América Latina cuando se diseñaron los procedimientos contables para establecer la contabilidad de costos eso fue un fenómeno básicamente italiano los españoles no sabía hay un banquero alemán Fugger que quiebra dos veces como consecuencia de las quiebras alemanas de las quiebras españolas y entonces dice de Felipe II en su momento dice bueno es una lástima que este emperador que sabe guerrear también no sepa nada de economía porque el problema de la economía de costos o la contabilidad de costos era esencial cuánto costaba establecer las capitales latinoamericanas cuánto costaba establecer las flotas para llevar el oro y la plata cuánto costaba proteger las ciudades españolas del asedio de los piratas generalmente eso no se tomaba en cuenta pero probablemente el costo era mucho mayor que lo que pasó es decir que los metales que se extraían en el continente y que además eran acusados de imperialistas y que se dijo bueno es posible que lo fueran pero realmente la acusación no respondía a lo que estaba a lo que estaba pasando en el terreno económico no había acumulación de capital y por eso España quebró seis veces en los siglos de la conquista el desastre monetario español duró hasta el siglo XIX en el siglo XIX había 21 monedas circulando en España cuando se establece la peseta en 1870 el otro día es decir yo conocí gente que había nacido en esa época conocí muy jovencito en Cuba pero que gente que había nacido en 1870 en ese momento se establece la peseta que duró hasta el 1900 hasta el 2002 que se sustituía por el euro los españoles no supieron beneficiarse de los instrumentos de crédito la bolsa por ejemplo se llamaba la se llama la bolsa porque es en la casa de un señor en bruja de ese apellido Burst donde se establece el intercambio de documentos y ahí aparece poco a poco lo que fue lo que fueron los grandes instrumentos financieros que permitieron el crecimiento de una serie de países pero entre ellos desgraciadamente no estaba España y no estaba Hispanoamérica en el siglo XVIII comenzó la revolución industrial y ahí vino el cambio definitivo hasta el siglo XVIII la vida y la acumulación de riqueza de una persona en la época de Jesucristo o en la o anterior al o en el siglo XVII era más o menos la misma cuando uno ve los los documentos por ejemplo los testamentos el testamento de Cervantes deja una capa dos jugones deja muy pocas cosas es decir no había todavía no se había poblado el mundo de cosas y eso empieza a ocurrir a partir de la revolución industrial la revolución industrial la máquina de vapor la máquina de vapor da origen a tantas cosas por ejemplo en las minas se sacaban las las carretas con animales de tiro pero cuando se inventa la máquina de vapor le agregan una máquina de vapor o le agregan un aparato de vapor a la carreta y entonces los montan sobre raíles y eso fue muy importante pero fue más importante porque a partir de ahí surgió el tren si se dieron cuenta que había que hacer eso mismo no para transportar minerales estratégicos específicos sino para transportar personas o animales y se establecen los trenes pero hay una inmediatamente hay una multiplicación de cosas que ocurren en el terreno industrial de las cuales España y Portugal no tienen demasiadas vinculaciones por ejemplo las guerras fueron muy importantes porque las guerras generaron no solo armamentos por ejemplo los los fabricantes de campanas acabaron fabricando cañones pero los cañones cuando se reducían y se convertían en rifles o en o en pistolas también dieron origen a un a una producción en masa que hacía falta y que hizo mucha falta para poder suplir a los a los a los ejércitos y tenían que ser uniformes hasta ese momento las armas se hacían individualmente y se les ponían incluso nombres pero son nombres individuales quiero decir pero a partir de la la necesidad de de surtir a los a los ejércitos la industrialización que permitió el la máquina de vapor y que permitió la necesidad de estandarizar los equipos eso dio origen a una cantidad de objetos maravillosos o estupendos o esenciales o no tan esenciales pero lo cierto es que cuando uno ve los testamentos hasta el siglo XVII y los testamentos después del XVIII uno se da cuenta que el mundo se ha poblado de objetos y se ha poblado de objetos como consecuencia de la industrialización y ahí es donde empieza a fallar España empieza a fallar desde el punto de vista económico España y Portugal en el sexto capítulo se habla de los caudillos los montoneros los liberales los conservadores y las guerrillas la revolución francesa alimenta el secesionismo de América Latina los latinoamericanos tenían dos modelos modelo de la revolución americana y el modelo de la revolución francesa Miranda Francisco de Miranda que había peleado en las dos guerras había sido oficial en la guerra de los Estados Unidos la guerra de independencia de Estados Unidos y había sido general en la en la guerra de la revolución francesa casi lo fusilan en Amberes como consecuencia de problemas que dificultades que tuvo con la toma de Amberes él decía sigan los latinoamericanos debemos seguir muy de cerca el ejemplo de la revolución de Estados Unidos pero no el ejemplo de la revolución francesa pero no le hicimos el menor caso posible y Francia que recluta España los monarcas eran eran primos para ayudar a los revolucionarios americanos eso no sirve de nada ustedes saben que Cuba sirvió de trampolín para las tropas hispanocubanas que fueron a pelear o que vinieron a pelear a los Estados Unidos pero en Estados Unidos acabo de leer una historia muy interesante más que una historia de una serie de conferencias sobre la revolución norteamericana y no mencionan prácticamente España ¿por qué no mencionan a España? a pesar de que en Yorktown la batalla de Yorktown hubo más hispanocubanos que norteamericanos ¿por qué no mencionan ese dato y mencionan a los franceses y mencionan a Lafayette porque los españoles llegaron a esa guerra de la mano de los franceses como los dos el rey francés y el rey español eran primos lo que pasó fue que el rey francés le pidió a su primo que se subordinara y los ejércitos españoles estaban subordinados a los franceses a pesar de que eran más numerosos pero por lo tanto no había ningún no hubo ningún tipo de gratitud especial por parte de los norteamericanos incluso hay alguna cosa terrible cuando los norteamericanos plantean la paz o cuando los ingleses aceptan la paz con los españoles y con los norteamericanos y reconocen la independencia de los Estados Unidos los norteamericanos ni siquiera se lo comunicaron a los franceses a sus aliados y eso es algo que resentían terriblemente los franceses pero tampoco los franceses estaban poniendo su ayuda o disponiendo su ayuda como consecuencia de una actitud revolucionaria ni mucho menos sino como venganza por la guerra de los siete años que habían perdido Francia con relación a Inglaterra la guerra Indian Wars que se llamaba el antianquismo que tanto daño nos ha hecho surge levemente por las guerras de conquista donde México perdió su mitad norte y especialmente a partir de finales del siglo XIX cuando José Enrique Rodó publica Ariel y contribuye a fomentar el antianquismo desde supuestos absurdos porque la supuesta Europa alada de Ariel frente a la barbarie práctica de Calibán era realmente una cosa muy equivocada y la pregunta final es que es el capítulo final del libro ¿hay salida de este laberinto? ¿se puede superar la situación actual? ¿es posible sacudirse el pasado y la cultura para acceder al desarrollo? bueno hay una serie de sí teóricamente sí si nosotros hemos visto algo en los últimos en las últimas décadas es que la pobreza y el subdesarrollo es una cuestión de elección Corea del Sur era más pobre que Honduras en 1953 a partir de la guerra pero dieron el salto Singapur en 1961 fue echada de la vinculación con con otra nación y tuvo que inventarse como un estado independiente cuando nadie daba un centavo por ese por esa excresencia geológica que existía en el Pacífico y sin embargo Singapur es uno de los lugares más prósperos del planeta en este momento quiere decir que se puede se pueden hacer las cosas pero ¿qué hace falta? bueno hay una serie de requisitos gobiernos que respondan a la sociedad que sean democráticos en eso que respondan a los intereses de la sociedad que sean que hayan surgido yo recuerdo por ejemplo un debate que participé en Toff University hace muchos años donde le pregunté todos estábamos explicando por qué había nuestro país en este caso yo hablaba por España nuestro país había conseguido dar el salto a la modernidad el representante de Singapur dijo una cosa que no olvido dijo bueno nosotros identificamos un problema social y lo solucionamos y el problema social era la vivienda los singaponeses vivían obsesionados porque es un hueco infecto en el pacífico vivían obsesionados por la falta de vivienda y nosotros solucionamos el problema de la vivienda y al solucionar el problema de la vivienda se produce una conexión con la sociedad muy intensa la primacía otra de los requisitos la primacía de la sociedad civil los sectores públicos los sectores públicos obesos demasiado grandes son contraproducentes es decir la sociedad civil que es todo lo que no es el gobierno debería ser el depositario del desarrollo y de las empresas y hay que respetar ese es otro elemento el punto de vista del consumidor el consumidor es el verdadero soberano cuando una persona elige con su dinero está votando de alguna forma está eligiendo con su con su plata una opción debe que otro de los elementos debe reducirse el gasto público para mantener a raya la inflación y bajos los impuestos sin instituciones sin instituciones sólidas no hay eso hay un hay un pensador norteamericano de primera línea fue premio nobel de economía se llama Douglas North que es el que mejor ha trabajado en el tema de las instituciones sin instituciones sólidas no hay estados desarrollados y si todos nos colocamos o si no por todos la mayor parte bajo la autoridad de leyes justas si eso no ocurre estamos perdidos la arrogancia de los revolucionarios es muy perniciosa ellos saben cuáles son los salarios justos cuáles son los precios justos no he entendido que el mundo que emerge de las decisiones espontáneas acaba por ser mejor de la misma manera que el mercado es eso en el mundo de las decisiones políticas de las decisiones sociales es mucho más importante la libertad para elegir y que la gente se vaya conformando el mundo el peligro de las ideologías es muy grave el historicismo le ha hecho mucho daño eso es la tesis básica de Popper le ha hecho mucho daño al mundo la idea de que hay un grupo de personas que saben hacia donde debe ir la sociedad y la guían en esa dirección o la empujan en esa dirección eso le hace un daño terrible a las sociedades creer que se sabe el destino final de las sociedades o hacia donde debe marchar es uno de los orígenes de la catástrofe por último tomar las riendas de la de la propia vida es básico yo pongo un ejemplo en un ejemplo sacado de la revista Society en el libro la revista Society midió que pasaba si un trabajador promedio en lugar de entregarle su dinero el dinero de su jubilación a Social Security o que se yo entrega el 10% de sus ingresos de entre los 22 años y los 65 un trabajador promedio que gana el promedio de que pasa si lo entrega a un fondo de inversiones que se comporte como se ha comportado la bolsa en los últimos 70 años ese señor si ese hipotético personaje que seguía sus propios impulsos y se se protegía a sí mismo en lugar de entregarle ese derecho al Estado en ese momento de la jubilación recibía entre 2 y 4 millones de dólares la formación de capital humano es la clave una de las claves es decir hay que tener gente bien formada pero bien formada bien formada y bien informada pero son esos esos son es solo un aspecto no están mejor formados los rusos que los norteamericanos en ciertas disciplinas pero el sistema no funcionaba los los matemáticos búlgaros eran mejores que los matemáticos italianos pero no funcionaba el sistema y como no funcionaba el sistema al final aquello fue un un verdadero desastre quiere decir que es una conjunción de cosas pero la capa la formación de capital humano es es clave y educar en valores yo recuerdo en Venezuela un amigo llamado Machado que intentó subir el IQ de los venezolanos con la hipótesis de que la pobreza de Venezuela y los problemas de Venezuela dependían del IQ yo no sé lo que pasó ahí pero lo que pasó fue que después del experimento de Machado llegó Chávez o sea que era otra cosa yo sin embargo fui a una de las fui con él a uno de los ejercicios para ver qué es lo que hacían esos muchachos en la formación de valores y en la formación de criterios y a mí me impresionó pero me impresionó porque realmente era muy notable lo que hacían al final de todo esto y con esto termino por si quieren hacer alguna pregunta o tirar alguna cosa o lo que deseen la globalización la oportunidad que tenemos hoy en día con las comunicaciones de realmente fomentar el desarrollo enterarnos hacer las cosas de alguna de una manera distinta son tremendas y y está clarísimo que hay países que han conseguido hay sociedades que han conseguido realmente liberarse de la pobreza y del subdesarrollo y que no hay ninguna razón para que para que américa latina no lo haga al final es una combinación de libertad política y libertad económica eso es lo que aparece muy resumido en este libro las raíces torcidas de américa latina muchas gracias por la atención si ustedes quieren hacer alguna pregunta con mucho gusto aplausos